muy buenas tardes cómo están otra vez ustedes gracias a toda la gente que me ve y a la que no me ve también gracias qué les parece amigos ahora si me acompañan a hacer un bistecito ranchero algo una comida típica mexicana que se llama steak ranchero es muy bueno muy sabroso y lleva varias cositas no es difícil de hacer no se gasta mucho dinero quieres saber cómo se hace quédense conmigo y ahorita se lo vamos a decir estos son los ingredientes que vamos a ocupar para hacer este bistecito ranchero primeramente carne usted puede usar la carne que usted le guste claro de res yo voy a usar dos chiles güeritos y un chile jalapeño esto no lo hacen chiloso pero si usted no le gusta el picante no le ponga a mí me gusta un poquito saborcito típico en minúsos media cebolla dos tomatitos un chile morrón rojo y un verde mitad y mitad poquita salsa de tomate poquito chile chipotle de lata y dos rebanadas de bacon de pavo este es tocino de pavo no de pollo y especies si usted no le gusta las especies echele sal ajo pimiento pura salecita eso es todo facilito yo voy a hacer comida para tres personas va a ver qué fácil es de hacer y qué económico seguimos ok ahora vamos a cortar la carne así mire corte su carnita en pedacitos mire cómo está hacerlo como que fuera a ser un bistec ranchero que es lo que vamos a hacer ahora vamos a cortar el tocino de pavo igual mire en pedacitos y se lo depositamos junto con la carne ahora pasamos a cortar el chile morrón mire los dos chiles morrones corten los así con cuidado haga lo que edito no hay prisa mire y lo va a cortar en pedacitos mire en tiritas mire así así los dos le voy a poner una muestra mire así es todo ahora corte su cebollita así mire en tiritas mire en tiritas mire así en tiritas como medias lunas ahora vamos a cortar el tomatito así mire 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 uno dos y tres mire facilito ahora pasamos a cortar el chile güerito mire chile güerito y lo cortamos en tiritas mire igual como cortamos todo en tiritas esto es algo facilito mire en tiritas no tiene tanta ciencia esto ahora nos vamos al chile jalapeño mire igualito igualito el mismo procedimiento que hicimos con todo mire ahí está la verdura picada ahora ya después que tenga su cazuela caliente ponganla a calentar un minuto échenle su aceite mire cualquier cosa de aceite mire no ocupa mucho mire es como media cucharada vamos a ponerle su carne de arroz y su tocino mire ahí está mire que rico y vamos a ponerle sus despensas mire tanto así mire mire es todo lo vuelve a revolver dentro de tres minutos esto ya está y le pasamos a echar la verdura esto no se tapa esto no se tapa así nomás estelo vigilando ojo 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 pero esperense un momento ya se suscribió a mi canal ya tocó la campanita hágalo yo lo espero mientras que estoy esperando aquí ya lo hizo gracias muy agradecido muy agradecido continuamos ahora después de dos minutos que la carne ya esté ahí pasamos a echarle su chile morro o su chile de campana su chile güeritos su chile picante después le echamos la cebolla y después le echamos el tomate porque porque esto es más duro si le echamos la cebolla y el tomate entonces se va a deshacer y va a perder el sabor típico el miluso ahora revuélvalo mire revuélvalo revuélvalo junto con la carne la carne debe estar media crudita y vamos a dejarlo otros dos minutos y a los dos minutos vamos a pasar a echar su cebollita y su tomatito y sus respectivas especias después de dos minutos ya le echamos su cebollita y su tomatito mire mire nomás mire cuando le vamos a poner una cucharadita se lo desparramamos se lo desparramamos se lo distribuimos como usted quiera llamarle y le echamos poquita salsa de tomatito mire número nomás esto es para que se ponga rojo entonces le vamos a echar tu Chilito Chipotle yo le voy a echar 3 Chilitos, le voy a echar 4 Chilitos porque esto es que ahora pasamos a revolverlo ahí lo revolvemos, como dijo el General muévelo, muévelo, que sabroso, hasta ganas me dieron de bailar esa cumbia bonita del General me acuerdo cuando yo viví en México en mi infancia, en los bailes que hacíamos ahí en la vecindad bailando con doña Prissy, con la conga, con Chachita que en paz descanse y toda la gente baile y baile, las pintas y toda esa gente que infancia, que infancia, que felicidad mire, mire que rico esta quedando, ahora, mire, lo esta mirando, mire que bonito ay papá, este es un Bisterranchero mire nomas, vamos a taparlo y ahorita esta, y como dijo Sergio el Minuso, este arroz ya casi se coce ahora vamos a taparlo, y bájenle a fuego lento lo mas bajo que se pueda, tápenlo y déjenlo ahí 5 minutos a las 5 minutos, este arroz ya esta, este arroz ya se cocio 5 minutos tapado a fuego lento y vamonos recio bueno mis queridos amigos, hay un viejo dicho y muy conocido en todo Centroamérica, Sudamérica y en todo el mundo en todo lo que hay vida existe muerte mi querido Bisterranchero esta, pero delicioso huele un saborcito oiga no porque yo luego ha hecho pero delicioso vamos a probarlo me tome la libertad de calentar una tortillita a hacerme un taquito mire nomas, ay papá mire nomas este chile morrón que saborcito le da mire nomas se le esta haciendo agua a la boca le invito venga venga mire vamos a probarlo vamos a probarlo oiga ay que rico se ve oh my god mire nomas esto esta delicioso es exquisito no porque yo la haga eso ni porque me la regantoñe como dicen los mexicanos haga usted su casa como le dije y vas a ver si le gusta el picante echele el chile chipotle de la tita revuelvaselo o cortelo en pedacitos a mi me gusta entero para que vea que sabor le da queridos amigos del alma que les puedo decir gracias por soportarme por mirarme por escucharme suscríbase a mi canal haga un comentario haga un like suene la campanita corre la voz por todos lados y como dijeron como dijeron los polivoces ay madre conmigo y 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